...comercios que se dedican a la ropa, al calzado de invierno... ...veamos cómo están las cosas para los comercios... ...que ayudan a los Reyes Magos... ...cuando llegan estas fechas... ...porque parece que hay novedades Teresa. Pues sí, porque los Reyes Magos y las jugueterías... ...te decíamos de esto... ...están insistiendo mucho a nuestros peques... ...para que vayan escribiendo ya... ...la carta a sus majestades de Oriente... ...ya que hay desabastecimiento... ...de muchos productos, sobre todo los estrellas... ...y muchas niñas muy obedientes... ...como es el caso de Lucía... ...he empezado ya a escribir la carta... ...para no quedarse sin ninguno... ...cuéntame, ¿qué le vas a pedir ya a los Reyes? Pues un juego para hacer pulseras... ...alguna pinipón... ...algo de Harry Potter y también un bebé llorón. Un bebé llorón... ...bueno, Carolina... ...¿habrá problemas para los Magos de Oriente... ...con algunos de los regalos que pide Lucía? Bueno, este año tenemos un año complicado... ...en principio, si los Reyes adelantan sus cartas... ...no debe de haber problema... ...pero sí que es verdad que aconsejamos... ...que no lo demoren mucho. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Pues este año está pasando tres factores fundamentalmente... ...el primero es que la subida del transporte... ...de las mercancías de China hasta Europa... ...se ha multiplicado hasta cinco veces... ...entonces hay un problema de abastecimiento... ...en ese sentido. Por otro lado, la materia prima... ...ha subido bastante en consideración... ...entonces el plástico y el cartón... ...pues está bastante más elevado. Y por último, un problema de abastecimiento de electricidad... ...en China hace que las fábricas estén a la mitad... ...al 50% de fabricación... ...por lo tanto, falta producto. ¿Cómo están vuestros almacenes a día de hoy? Nosotros ahora mismo tenemos el almacén... ...en torno a un 60-70%... ...vale, de la mercancía que en otras condiciones... ...ya tendríamos el 90-95% en almacén. ¿Y cuáles son los productos, digamos, estrellas... ...que ya empiezan a pedir nuestros peques a los magos? Bueno, pues los dinosaurios de Jurassic Park son un boom... ...y los dinosaurios van... ...seguramente falte mercancía, falte producto... ...y por lo tanto los reyes deben de tenerlo en cuenta. También toda la línea de figuras de acción... ...está bastante demandada por los críos en sus cartas... ...Pokémon, por ejemplo, falta bastante mercancía... ...y también los escalestris, los supersim... ...las muñecas de las velis, por ejemplo... ...entonces hay determinados productos... ...que los fabricantes ya nos han dicho... ...que no nos pueden volver a reponer ni a servir... ...por lo tanto lo que estaba previsto... ...para que los reyes lo llevaran a los niños a sus casas... ...es lo que vamos a tener durante todas las navidades. No me resisto a preguntarle también a las madres... ...precisamente, ¿está usted animando a sus hijos... ...a que le escriban ya a los magos? Sí, para adelantar y aconsejar a los reyes magos... ...para que aconsejarlos donde están los juguetes y eso. Los suyos ya le han escrito la carta, ¿eh? Sí, la mía, sí. Tiene todo por ella, se llevaba a toda la revista, vamos. No se quiere quedar sin juguetes este año porque está al tanto, ¿no? Sí, entonces pues habrá que aprovechar ahí... ...y decir a Gaspar dónde están las cosillas y ayudarlo. Darle una mano a los reyes siempre es bueno, modesto, siempre es bueno... ...y me pregunto, ¿hay muchas madres como Cristina... ...que está ya ayudando a los magos en esas reservas? Evidentemente, este año hay bastante más reservas que otros años... ...se nota lo que está ocurriendo... ...entonces nosotros desde aquí lo que fomentamos... ...es que los reyes adelanten sus compras, hagan la reserva del producto... ...nosotros se lo guardamos hasta el mismo día 5... ...y si el crío en su carta hace algún cambio... ...pues no hay ningún problema, se lo cambiamos hasta el mismo día 5... ...así que es una forma de solucionar la situación que tenemos. Por ejemplo, ¿todas estas bolsas que estamos viendo son encargos de los pajes o...? No me entero, venga, acércate. Perdón, estos son encargos de los pajes... ...este por ejemplo es una reserva, ¿vale? Lo tengo que envolver de regalo porque nos ha dicho el paje que lo querían envuelto... ...tenemos muchas reservas ahora, ¿vale? Hay, vamos, hay bastantes ahora mismo... ...están los niños ya haciendo su carta de reyes, ¿vale? Y nada, aquí podéis venir a reservar lo que queráis. Bueno, pues se lo diremos a Melchor, a Gaspar, a Baltazar... ...y a todos los pajes que los ayudan este año... ...antes que nunca, Modesto, a escribir cartas y a ser buenos, ¿eh? Muy importante. Bueno, pues vamos a colarnos ahora en un taller de la...